Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de la derrota del Barcelona por dos goles a cero en el Santiago Bernabéu contra Real Madrid y ceder el liderato al Club Blanco, una cosa quedó clara, sobre todo al ver la primera parte del partido. Es que el Barça tiene un problema de gol. Pues atención a esta notición de última hora. Un medio italiano muy importante asegura que el Barcelona ya tiene un acuerdo con Lautaro Martínez. Su actual club, el Inter de Milán, ha informado que dejará salir al crack argentino si él lo desea y que la operación se cerrará por 80 millones de euros más Arturo Vidal y Evar Rakitic. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.